Impugna CNDH otras dos leyes de Guardia Nacional. La Comisión lleva a la Corte su queja contra las normas sobre detención de criminales y uso de la fuerza. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó de otras dos acciones de inconstitucionalidad que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Guardia Nacional. Los recursos buscan invalidar las leyes sobre el uso de la fuerza y del registro de detenciones y se suman a las impugnaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional. La CNDH pretende que las normas que facultan a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública y a realizar detenciones encaucen el ámbito de esa actuación para que, por un lado, el gobierno conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado y, en consecuencia, tenga certeza en dicha actuación. Para esta comisión, las leyes impugnadas no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que en el texto de la Constitución estableció para el contenido de esos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial, por lo que estima que el Congreso incurrió en diversas omisiones legislativas respecto de las cuales la Suprema Corte debe pronunciarse. Detalló que la facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones y localizar su posición geográfica en tiempo real, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello. 1. Inspeccionar y vigilar la entrada y salida de las personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración, transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal a la intimidad de protección de datos, así como la prohibición de injerencias arbitrarias. 2. La posibilidad de usar armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, vulneran los derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión. A todas estas exigencias de la CNDH, las cuales claramente son trabas para la nueva Guardia Nacional y sus funciones que deben de realizar, a todo esto el PAN y el PRD respaldan esas acciones. Las fracciones del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de desdeñar y despreciar a instituciones como la Policía Federal y la CNDH, así como de violar, entre comillas, el Estado de Derecho, e incluso advirtieron que está cumpliendo con su dicho de campaña de mandar al diablo a las instituciones. Como podemos observar aquí, nuevamente el PAN está haciendo de las suyas, aplaudiendo todas las trabas que pueden existir para que la Guardia Nacional haga su trabajo. Dime tú qué piensas de la CNDH, del PRI, del PAN, del PRD y todos aquellos que están en contra de la Guardia Nacional. Bueno, aquí quiero abrir un paréntesis, cambiando de tema, para mandar un saludo a algunos de ustedes. Río Máster, a Randal León, a Francisco Aguayo, también mando saludos a Alfonso Sabino. A todos ellos les mando un cordial saludo hasta donde nos escuchen, gracias por comentar y ser activos en el canal, y seguimos informando. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!